Hoy, Domingo 12 de Junio, Solemnidad de la Santísima Trinidad Lectura del Evangelio según San Juan En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, Muchas cosas me quedan por deciros, pero no podéis cargar con ellas por ahora. Cuando venga Él, el Espíritu de la verdad os guiará hasta la verdad plena, pues no hablará por cuenta propia, sino que hablará de lo que oye y os comunicará lo que está por venir. Él me glorificará, porque recibirá de lo mío y os lo anunciará. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso os he dicho que recibirá y tomará de lo mío y os lo anunciará. Palabra del Señor El hombre, con su inteligencia limitada, no puede conocer a Dios en su esencia. Que el Señor es uno en tres personas, es simplemente el misterio de nuestra fe. En la actualidad, a pesar de los esfuerzos de los sacerdotes, el mundo vive una crisis de fe. Mucha gente tiene ideas peculiares acerca de Dios, que todavía están lejos del Señor objetivo del Evangelio, como Jesús se lo mostró. Dios es ante todo amor. Muchos santos que estaban más cerca del Señor a través de la oración, muestran al mundo moderno, que sólo la humildad y la esperanza, conducirán al verdadero conocimiento de Dios. Para comprender al Señor necesitamos no sólo de la inteligencia, sino también de un corazón abierto, porque es con el corazón que podemos aceptar el amor que es Dios. Muchas cosas me quedan por deciros, pero no podéis cargar con ellas por ahora, nos dice Jesús en el Evangelio de hoy. San Agustín, que dedicó tanto tiempo y energía a comprender el misterio de Dios, finalmente dijo, Dios siempre mayor. O sea, Dios es siempre más grande. Así, la solemnidad de hoy nos dice que la Santísima Trinidad es un misterio de fe que concierne a la vida de cada uno de nosotros, y que no podemos ser indiferentes a Él. Este misterio es la fuente de la que nacimos como cristianos. La Trinidad nos acompaña a lo largo de la vida constantemente. El centro de la vida cristiana es el Padre, su misericordia, su amor, su voluntad. Podemos llamarlo Padre porque Él nos envió a su Hijo. El Hijo, por amor a nosotros, descendió del cielo y se hizo hombre, murió y resucitó. Él es el ícono viviente de Dios en el mundo. Por su Espíritu que vive en nosotros, trata de mostrarnos al Padre y nos lleva al Padre. Jesús nos hizo una promesa extraordinaria. El que me ama, vendremos a Él y haremos morada con Él. La Santísima Trinidad no es sólo nuestro comienzo, sino también nuestro futuro y nuestra última patria. Jesús la llamó hogar suyo y nuestro. En la casa de mi Padre hay muchas moradas. Nuestro viaje a esta casa aún no ha terminado. Conocemos la meta, pero no sabemos qué tan cerca o lejos está de nosotros. Una cosa es cierta. Llegará la hora en que Aquel que es amor cumplirá su promesa. Aquí es donde reside nuestra felicidad. Y que queremos tal futuro, lo expresamos cada vez que decimos, Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Que Dios le bendiga a todos.